En bandalla está presa, está en Córdoba y está ya imputada por la justicia de Villa María por estafas y presunta asociación ilícita. Ya asume imputaciones en la provincia de Corrientes, está investigado ya a nivel internacional, ya trascendió la frontera porque ha tenido generación SOE, también aperturas en otros países de Sudamérica, hasta incluso en Europa. Pero la gran novedad que es la que traemos hoy es que esta persona va a estar el martes en Rosario, no para dar ningún tipo de curso de coaching ontológico, sino porque va a ser llevado a audiencia imputativa, junto a otras tres personas que fueron, por lo menos dos de ellas, detenidas ayer y la tercera está a punto de entregarse ahora en fiscalía. Estamos hablando de procedimientos que hizo ayer la tropa de operaciones especiales en tres puntos específicos. Uno fue en Tucumán al 7000, esto es básicamente en Barrio Belgrano. Posteriormente se hizo otro en pasaje Coronel Domínguez al 1400, esto es cerca de lo que vendría a ser Avellaneda y 9 de julio. Y el tercer procedimiento fue en Puerto Roldán, en calle Los Caracoles al 300. Hay dos personas, dos mujeres, 21 años y 49 años que fueron detenidas, se han secuestrado documentaciones, anotaciones, dispositivos de almacenamiento electrónico y otros, si se quiere, elementos que van a servir para el fiscal que ordenó todos estos procedimientos y que va a imputar a este muchacho, que es el fiscal Mariano Ríos Artacho, es el que investiga los delitos económicos. Ahora voy a, si se quiere, basarme en tres puntos para explicar por qué esta persona va a ser imputada el martes que viene en Rosario y va a ser traído desde Córdoba para ser llevada a audiencia imputativa. En primer término, como decías recién, Ana, hay personas damnificadas en Rosario. Hay por todo el país y, si se quiere, por Sudamérica. Pero hay puntualmente en Rosario 11 personas que ya prestaron declaración más allá de haber hecho la denuncia correspondiente. Y son estas 11 personas, y solo por estas 11 personas que se hace un cálculo estimado de un perjuicio de 90 mil dólares. Pero atención con esto, porque en Rosario se presume, no todos lo han denunciado, aunque sí han conformado un grupo en Facebook, en WhatsApp, y ya han adelantado que van a hacer esta correspondiente presentación, se presume que no hay 11 perjudicados, sino 100. Y que el perjuicio total en Rosario, únicamente en Rosario, asciende a 250 mil dólares. Lo que estamos viendo en pantalla es la oficina que tenía Generación SOE en San Lorenzo al 1700. Esto es en el centro de Rosario. Fue llanada a finales del pasado mes de abril y estaba vacía ya directamente. Ahora bien, ¿son las únicas personas de acá perjudicadas? ¿Perjudicadas? No. Vos sabés que hay incluso en curso una investigación en Casilda, donde en Casilda había un perjuicio económico estimado de 289 mil dólares más. Es decir, esta persona que vemos en pantalla está presa y va a seguir estándolo. El gran problema es la reparación ante un delito económico, porque más allá de que esta persona resulte o no condenada, la víctima generalmente no termina recuperando el mundo que terminó invirtiendo en esta estafa piramidal. En allanamientos en otros lugares del país, parte del dinero se fue recuperando. Sí. A ver, de hecho en los allanamientos de ayer se han secuestrado, si se quiere, 122 mil pesos, dólares. No logra, vos mencionaste una sola víctima, 15 mil dólares. Sí. Estamos muy lejos, muy lejos de ese monto solamente en Rosario. Acá estamos viendo la TOE que hizo los procedimientos en la jornada de ayer. Ahora bien, las tres personas de las dos que ya fueron detenidas ayer, ¿quiénes son? La joven de 21 años es una chica que hacía las veces de secretaria, según entiende el fiscal Ríos Sartacho, en la delegación Rosario de Generación SOE. La otra mujer, la de 49 años, es la secretaria de Generación SOE, Delegación Rosario. Y la persona que fue allanada en Puerto Roldán, no fue detenida y se está por presentar, era el titular de la delegación local de Generación SOE. Un socio de Cositorto. Literal, claro, era, si se quiere, su mano derecha en Rosario. En Rosario, porque también la tenía en Córdoba, que fue detenido hace pocos días. Sí, pero de hecho, Cositorto ha tenido presencia en Rosario y ha tomado contacto con las víctimas antes de ser víctimas, antes de haber hecho la propia denuncia. Este hombre tiene 59 años, estaba en Córdoba, por eso no estaba al momento del allanamiento y se va a presentar ante el fiscal. Lo que sí, si tenemos por lo menos 40 segunditos para explicar de qué se trata la mañana estafatoria, tenemos la palabra del abogado de varios de los perjudicados por Generación SOE. Para no explicarlo nosotros, que es muy técnico, y lo ponemos en palabra de una persona profesional. En principio los que se presentaron son 15, pero ellos mismos nos han ido informando que el total aparentemente de damnificados en Rosario ascendería a las 100 personas. Esto funcionaba como una especie de instituto educativo. La idea de ellos era presentarlo de esa manera, y lo que era la formación, era una formación en coach ontológico, y además una educación financiera. O sea, se generaban este tipo de reuniones, algunas de ellas por plataformas virtuales tipo Zoom, en donde quien las comandaba era el señor Cositorto, y otras directamente en oficinas que tenían montada acá en la ciudad de Rosario, en calle San Lorenzo, al 1700. Luego de esas reuniones, y luego de esta educación financiera, aparentemente ellos promocionaban una posibilidad de inversión, porque se promocionaban ellos como una organización comercial muy próspera, con varios negocios, negocios de taxis aéreos, negocios de minas de oro, negocios incluso en criptomonedas, y lo que hacían era tratar de compartir esa bonanza, y los invitaban a participar. Bueno, brevemente, lo que entendemos era esto, ¿no? Les daban una suerte de educación financiera, coaching. A estas personas que participaban en estos cursos de educación financiera, después los instaban a formar parte de Generación SOE a través de dinero, en efectivo y solo en dólares, bajo distintas modalidades de inversión. Una mencionaste vos con una rentabilidad falsa de 7,5% mensual, otra eran las criptomonedas, otra eran los robots. Bueno, hay cuestiones muy técnicas en las cuales no vamos a entrar en detalles, pero forman parte de estas, si se quiere, acciones que ha llevado adelante Cositorteo, en distintas localidades, con distintas personas, que ahora obviamente lo va a tener en Rosario, el martes que viene ya trasladado desde la provincia de Córdoba. La trampa es que muchas veces alguien ponía poco dinero y cobraba la primera vez, entonces esa persona confiada, primero que volvía a poner, ponía una cantidad más grande de dinero, y después invitaba a más personas a que pongan una suma de dinero. Por eso estafa piramidal. Viste que la semana pasada nosotros hablábamos de las fake news, que se montan sobre una cuestión muy verídica, que son sobre hechos reales. Bueno, las estafas piramidales se basan específicamente en gente que necesariamente tiene que cobrar dinero para que posteriormente financie a las siguientes. De eso se basa básicamente la estafa piramidal. Necesariamente los primeros siempre van a cobrar y los segundos también. El problema son los últimos eslabones, los últimos en ingresar, básicamente en este tipo de método de negocio, que en este caso se presume estafatorio. Ahora, es llamativo como hay gente que no lo ha denunciado todavía, porque dicen que no, o hasta hace muy poco, creo que ahora está más complicada la situación, ¿no? Pero había gente que no quería denunciar porque decía, no, 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 él nos dice que ahora no puede pagar porque a todos juntos no les puede pagar. Pero una vez que pase todo esto, él va a empezar a pagar. O sea, como hay gente que ha creído en la palabra de este hombre. Sí, el tema es las cuestiones que le tienen todavía que encontrar a Cositorto o a las personas de su entorno, de generación SOE, para poder posteriormente hacer un decomiso, remate y reparación a la víctima. Estamos hablando de que esta persona estaba en República Dominicana, ha pasado por paraísos fiscales, por lo tanto es muy probable que todo el dinero que se presume que se llevó del país bajo estas maniobras están ya en nombre, vaya uno a saber de quién y en qué territorio. Estamos hablando de una cuestión muy compleja que es un delito económico. Ahora, ¿tenés la pena posible para que esta persona esté expresa? Hay que ver, hay que ver, es interesante tu pregunta. Va a haber que esperar a la audiencia porque le van a, en este caso, imputar estafas en 11 hechos, que son 11 personas. Acá en Rosario. Solo en Rosario, pero se presume que en Rosario hay 100 personas, por lo tanto va a depender el monto de la pena de la cantidad de hechos solo en Rosario, ya tiene imputaciones en corrientes en la provincia de Córdoba. La pena puede ser muy alta, pero en función de la cantidad de hechos que le logren probar. El tema es, ¿cómo demuestro? O sea, ¿cómo demuestro, por ejemplo, que le di plata a Cositorto? Bueno, seguramente debe haber respaldo de transferencias y de unas cuestiones. Generalmente eran en efectivo, pero bueno, estas cuestiones, muchas de ellas. Claro, muchas de ellas. Hay que ver qué validez tiene lo que existe. Sí, sí, tal cual. Hay que ver muchas de las maniobras que hizo Generación SOE, cuyas oficinas ya están vaciadas en Rosario, para entender qué respaldo había sobre las maniobras que hacían, porque se manejaban generalmente en efectivo. Pero estamos hablando de una persona que era monotributista y básicamente vivía como un rayo. Claro, ¿sabés por qué te preguntaba la cantidad de años posible de prisión? Porque este tipo de personas, estafadores, dicen, bueno, ¿cuál es el costo de todo esto? Claro. Cinco o seis años de prisión, estoy cinco o seis años adentro y cuando salgo soy multimillonario. Es que por la figura de asociación ilícita puede ser seis años. El tema es que al sumarse tantos hechos de estafa, seguramente la pena vaya a subirse bastante. Sumándose. Claro, por eso el fiscal deberá ser claro, Río Sartacho, al momento de la imputación para entender cuál es la pena en expectativa, que solamente en Rosario está en juego. Si se le suma al fiscal de Rosario la causa de Casilda, bueno, estamos hablando ya de una situación por demás de complicada para esta persona y por demás de complicada ni hablar para las víctimas, que estamos hablando que entre Rosario y Casilda solamente tenemos medio millón de dólares. Es un número por demás de elevado.